La semana pasada fue un momento, un domingo especial, el domingo de resurrección, Pascua de resurrección. Estuvimos reflexionando sobre el relato de la resurrección que nos presenta el Evangelio según San Juan. Hoy regresamos a nuestro estudio bíblico. Hemos estado estudiando el Evangelio según San Marcos en este invierno y primavera. Y hoy entramos en el capítulo 12, San Marcos capítulo 12. Continuamos nuestro estudio del Evangelio según San Marcos. We continue our journey through the Gospel of Mark. Gospel of Mark. We had John, we preached, I preached John last week on Easter Sunday. And now we're back to our Bible study on the Gospel of Mark. Evangelio según San Marcos. Mark chapter 12. Vamos a estar leyendo Marcos 12, versos 13 al 40. Ahora se va a estar leyendo la primera parte en inglés. Y yo voy a estar leyendo la segunda parte en español. So we'll read Mark chapter 12, verses 13 to 40. We'll read the first part in English and the second part in Spanish. Later they sent some of the Pharisees and Herodians to Jesus to catch him in his words. They came to him and said, Teacher, we know that you are a man of integrity. You aren't swayed by others because you pay no attention to who they are, but you teach the way of God in accordance with the truth. Is it right to pay the imperial tax to Caesar or not? Should we pay or shouldn't we? But Jesus knew their hypocrisy. Why are you trying to trap me? He asked. Bring me a denarius and let me look at it. They brought the coin and he asked them, Whose image is this and whose inscription? Caesar's, they replied. Then Jesus said to them, Give back to Caesar what is Caesar's and to God what is God's. And they were amazed at him. Then the Sadducees who say there is no resurrection came to him with a question. Teacher, they said. Moses wrote for us that if a man's brother dies and leaves a wife but no children, the man must marry the widow and raise up offering for his brother. Now there were seven brothers. The first one married and died without leaving any children. The second one married the widow, but he also died, leaving no child. It was the same with the third. In fact, none of the seven left any children. Last of all, the woman died too. At the resurrection, whose wife will she be, since the seven were married to her? Jesus replied, Are you not in error because you do not know the scripture or the power of God? When the dead rise, they will neither marry nor be given in marriage. They will be like angels in heaven. Now about the dead rising. Have you not read the book of Moses in account of the burning bush? How God said to him, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob? He is not the God of the dead, but of the living. You are badly mistaken. Declinado. Declinado. And acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que Jesús les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió El primer mandamiento de todos es Oye Israel El Señor es nuestro Dios El Señor uno es Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento Mayor que estos Entonces el escriba le dijo Bien maestro verdad has dicho Que uno es Dios Y que no hay otro fuera de él Y el amarle con todo el corazón Con todo el entendimiento Con toda el alma Y con todas las fuerzas Y amar al prójimo como a uno mismo Es más que todos los holocaustos Y sacrificios Jesús entonces Entonces viendo que había respondido Sabiamente le dijo No estás lejos del reino de Dios Y ya ninguno osaba preguntarle Enseñando Jesús en el templo decía ¿Cómo dicen los escribas Que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David Dijo por el Espíritu Santo Dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi diestra Hasta que pongas tus enemigos Por estrado de tus pies David mismo le llama Señor ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo Le oía de buena gana Y les decía en su doctrina Guardaos de los escribas Que gustan de andar Con largas ropas Y aman las salutaciones En las plazas Y las primeras sillas En las sinagogas Y los primeros asientos En las cenas Que devoran Las casas de las viudas Y por pretexto Hacen largas oraciones Estos recibirán Mayor condenación El Señor bendiga su palabra Oremos Let's pray Señor nuestro Dios Gracias por tu palabra Bendícele nuestras vidas Y háblanos A través de ella Santificanos en tu verdad Tu palabra Es verdad Lord thank you for your word Sanctify Us in the truth Thy word Is truth Ayúdanos Señor A no ser Oidores Olvidadizos Sino hacedores De tu palabra Que tu palabra Encuentre Lugar en nuestras vidas Y corrija Nuestra conducta Nuestro estilo de vida Transforme las inclinaciones De nuestro corazón Lord Help us to be Not just Listeners of the words But doers Of the word So that we may be Informed Challenged And transformed By your word In Jesus name we ask En el nombre de Jesús Pedimos las cosas Amén Los cristianos Recibimos Muchas preguntas Todo el tiempo Preguntas acerca De política Preguntas Acerca De ética Preguntas Acerca De teología Preguntas A veces Acerca De filosofía Preguntas Acerca Hasta De ciencia Porque ustedes Los cristianos Son Homofóbicos Y transfóbicos La verdad que Ningún cristiano Verdadero Ninguna de esas cosas Parece la manera Como Nos presentan La pregunta Si Nos preguntan Porque ustedes Los cristianos Son Anticiencia La verdad que Ningún cristiano Realmente En contra De la ciencia Parece la manera Como nos presentan Las preguntas Si De una manera Un poco Confrontacional Si O si Dios existe Porque hay tanto Sufrimiento En el mundo You know We Christians We get questions All kinds of questions All the time Questions about politics About ethics About philosophy About theology Even about science You know They ask us Why Why are you Transphobic And homophobic And not real Christian True Christian Is any of that But that's the way They frame the question Or why are you Anti-science And then again We're not anti-science But that's the way They frame The question Or If God exists Why is there So much suffering In the world Y todas estas preguntas Son preguntas Importantes Y son preguntas Válidas Pero más importante Que las preguntas Es la actitud Es la condición Del corazón De aquel Que está haciendo La pregunta Delante de Dios You know I believe All these questions Are important questions No doubt about it But there's something More important Than the questions And the What is more important Than the question Is the attitude Is the condition Of the heart Of the person Who is asking These questions Before God La actitud La condición Del corazón De aquel Que viene Con las preguntas Es sumamente Importante Delante de Dios Y eso es lo que Vemos aquí En el Evangelio Según San Marcos En el capítulo 12 Vemos a Jesús Recibiendo Una serie De preguntas Preguntas Acerca de política Preguntas Acerca de religión Preguntas Acerca de ética De economía Vemos a Jesús Verbalmente En una confrontación En un verbal En un debate Con sus enemigos Pero vemos A Jesús También Tratando De una manera Amable Y sensible A un escriba Que vino Con una pregunta Sincera Acerca De la ley De Dios Si Todas estas preguntas Son importantes Pero la actitud De nuestro corazón La actitud La condición Del corazón De aquel Que hace Las preguntas Es aún más Importante Delante de Dios You see So yes La primera pregunta Que le hacen A Jesús Es una pregunta Acerca de impuestos ¿Estamos haciendo En la época De hacer Los impuestos? ¿Tienes hicieron Sus impuestos? ¿Ustedes? Estamos en la época De hacer impuestos ¿Ok? Una pregunta Acerca de Los impuestos ¿Quién le gusta Pagar impuestos? A ver Levanta la mano ¿Quién le gusta Pagar impuestos? Yo creo que ninguno Nos gusta pagar impuestos Los impuestos Siempre son Un tema Explosivo La gente No le gusta Que el gobierno Le mete la mano En su cartera Y le saquen El dinero Y los impuestos Eran bien altos Bien altos Usted sabe Los impuestos De Canadá Los impuestos Eran bien altos En el Imperio Romano And our first question Is about taxes And I I don't think Anybody here Likes to pay taxes I think we all Hate taxes It's always An explosive topic Because nobody Likes the government Kind of reaching Into their pocket Into their wallet And taking away Their money Taxes were extremely high In the Roman Empire And the Jewish people Hated taxes And hated the Romans too El impuesto La pregunta que le hacen Al Señor Jesús Es una pregunta Acerca del impuesto Por cabeza ¿Sí? El impuesto Por cabeza Cada año Este es el impuesto Que le estaban Haciendo la pregunta A Jesús Era un impuesto Que cada persona Cada individuo Tenía que pagar Una vez al año Este impuesto Al Imperio Romano Por el simple hecho De existir Ese año Dentro de los límites Y bajo La autoridad Del Imperio Romano Si imagínense Es un impuesto Que usted tiene que Que pagarle Al gobierno Cada año Por su vida Por existir No crea hermano El gobierno Es bien creativo Y bien abusivo A la hora De inventar impuestos Imagínense que un día Justin Trudeau Diga Yo quiero Que todo Canadiense Me pague Un impuesto Anual Solamente Por existir Yo creo que Ninguno de nosotros Va a estar feliz Con eso Right So Jesus Was asked About the Headcount Tax The Headcount Tax Was a Tax That Every Person Had to Pay Every Year To The Roman Empire For The Simple Fact That They Had Existed That Year Within The Limits And Under The Authority Of The Roman Empire Think Of It As A Tax You Would Pay To The Government Every Year Just Because You Existed Just Because You Were Alive That Year Very Creative Very Abusive Form Of Taxation And I Don't Like I Don't Think We Would Be Happy If Our Prime Minister Would Come Up With Something Like This Mas Hermanos El Tax El Impuesto Tenia Que Ser Pagado Con Moneda Imperial El Impuesto Tenia Que Ser Pagado Con Moneda Imperial Era Una Moneda Que Tenia La Imagen Del Emperador Grabada En Un Lado Y Decía Tiberio Cesar Hijo Del Divino Augusto Cesar You Know This Tax They Had To Pay This Tax In Imperial Coin And It Was A Coin That Had The Image Of The Emperor On One Side And This Is The Inscription Tiberius Cesar Son Of The Divine Augustus Cesar Hermanos Piense En Esto Cada Judío Tenia Que Pagarle Un Impuesto Por Su Vida A Un Imperio Extranjero Que Estaba Ocupando Su Tierra Y Oprimiendo A Su Pueblo Y Este Impuesto Tenía Que Ser Pagado En Moneda Imperial Que Tenía La Imagen Del Emperador Y Declaraba Que El Emperador Era Un Dios Para Los Judíos En La Época De Jesús Este Impuesto No Era Solamente Opresivo E Injusto Era También Blasfemo You Know Think About It Every Jew Had To Pay A Tax For His Life To A Foreign Empire That Was Occupying Their Land And Oppressing Their People And They Had To Pay This Tax On Imperial Coin That Had The Image Of The Emperor And Proclaimed The Emperor As A God So For Jews In Jesus Time The Tax Was Not Only Oppressive And Unfair It Was Also Blasphemous Y Les Explico Estas Cosas Para Que Entiendan Lo Controversial Que Era El Tópico Así Que Los Enemigos De Jesús Pensaron Que Ellos Habían Encontrado Una Manera De Atrapar A Jesús Y De Librarse De Él Ellos Querían Hacer A Jesús Quedar Hacer Que Jesús Quedara Como Un Enemigo Del Pueblo O Un Enemigo Del Estado I Want You To Understand I Said All These Things I Want You To Understand How Delicate This Thing This Topic Was And The Enemies Of Jesus Thought That They Had Found A Way To Trap Him They Thought They Found A Way To Make Jesus Look Either As An Enemy Of The People Or An Enemy Of The State Si Jesús Decía Que Pagar El Impuesto Era Algo Bueno Entonces Jesús Quedaba Como Un Enemigo Del Pueblo Y El Pueblo Lo Atacaba Si Jesús Decía Que Pagar El Impuesto Era Algo Malo Entonces Jesús Quedaba Como Un Enemigo Del Estado Del Imperio Y Los Romanos Lo Arrestaban You See Jesus Was Here Between A Rock And A Hard Place Because If He Said That Paying The Tax Was A Good Thing He Would Come Across As An Enemy Of The People And The Mob Will Attack Him If He Said That Paying The Tax Was A Bad Thing Then He Would Come Across As An Enemy Of The State And The Romans Would Arrest Him You Can Imagine The Enemies Of Jesus They Were Smiling As They Were Waiting For His Answer Se Imagina Los Enemigos De Jesús A Ver A Ver Que Vas A Decir Maestro Sabemos Que Eres Un Hombre Veraz Y Que No Te Cuidas De Nadie Porque No Miras La Apariencia De Los Hombres Sino Que Con Verdad Enseñas El Camino De Dios Es Lícito Dar Tributo Al Cesar O No Daremos O No Daremos You can See The Hypocrisy Here Teacher We We Know That You Are Man Of Integrity You Aren't Swayed By Others Because You Pay No Attention To Who They Are But You Teach The Way Of God In Accordance With The Truth Is Is It Right To Pay The Imperial Tax To Caesar Or Not Should We Pay It Or Should We Not Hermanos Hemos Heido Esta Historia Muchas Veces Pero Cada Vez Que La Leo Trato De Reflexionar En La Profundidad Y La Tensión Del Momento Marco Nos Dice Que Jesús Claramente Vio La Hipocresía De Ellos Marco Nos Dice Que Jesús Vio Claramente La Hipocresía De Ellos Y Les Dice Por Qué Están Tratando De Atraparme You See Mark Tells That Jesus Saw Right Through Their Hypocrisy Why Jesus Ask Why Are You Trying To Trap Me Y Luego Jesús Dice Deme Una Moneda Préstame Una Moneda Un Denario Para Verla Y Fíjense Hermanos Ustedes Notaron Que Jesús No Tenía Monedas De Esas En Su Bolsillo Jesús Tuvo Que Pedir La Moneda Prestada Marco No Nos Dice Por Qué Yo No Sé Si Jesús No Tenía Plata O Es Que Jesús No Pagaba El Impuesto Imperial Pero Jesús No Tenía Monedas De Estas En Su Bolsillo Son Los Enemigos De Jesús Los Que Cargan Esas Monedas En Su Bolsillo You See Jesus Asked For A Coin Bring Me A Coin Of The Imperial Imperial Coin And I Couldn't Help But Notice That Jesus Himself Did Not Have These Coins In His Pocket I Don't Know Why Mark Doesn't Tell Us Why But The People Who The Enemies Of Jesus Those Who Were Complaining About The Tax Were The People Who Had The Imperial Coins In Their Pockets If You If You Had That 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 In Your Pocket It's Because You Were Participating In The Economic System Run By The Roman Empire Así Que Jesus Agarra La Moneda Y Le Dice De Quien Es Esta Imagen Y La Incripción De César La Famosa Respuesta De Jesús Dar Al César Lo Que Es César Y A Dios Lo Que Es De Dios See Jesus Grabbed The Coin And He Asks You Know The Story Whose Image Is This César We Know The Story Just A Profound Genius Kind Of An Answer Give To César What Is César And To God What Is God's Manos Lo Lo que Jesús Está Diciendo Lo Siguiente Si usted Recibe Beneficios Del Sistema Económico Que Administra El Gobierno No Usted Le Debe Dinero Al Gobierno Si usted Recibe Beneficios Y Participa Del Sistema Económico Que Administra El Gobierno Usted Le Debe Dinero Al Gobierno Por Eso Pero Nuestras Vidas Se Las Debemos A Dios La Moneda Tiene La Imagen De César Y Por Lo Tanto Jesús Dice Dénsela De Vuelta Al César Pero Cada Uno De Nosotros Lleva La Imagen De Dios Y Nuestras Vidas Tenemos Que Dársela De Vuelta A Dios Al César Lo Que Es Del César Y A Dios Lo Que Es De Dios What Jesus Is Saying Is That If You Receive Benefit From The Economic System That The Government Runs You Owe The Government Money For That But We Owe Our Whole Lives Our Entire Lives To God Because The Coin Bears The Image Of Caesar And It Is Paid Back To Caesar But We Bear The Image Of God And We Must Give Our Lives Back To God Hermanos El Meollo Del Asunto No Es Cuanto Le Debo Al Gobierno Eso No Es Cuanto Le Debo Al Gobierno Y Cuanto De Mi Dinero Tengo Que Darle Al Gobierno Ese No Es No La Pregunta Más Importante La Pregunta Más Importante Es Cuanto Le Debo A Dios Y Tengo Tengo Por Es Que Jesús Dice En Los Versículos Más Adelante Dice Cuando El Escriba Le Hace La Pregunta Acerca Del Mandamiento Más Importante El Señor Jesús Le Dice Este Es Mandamiento Más Importante Amarás Al Señor Tu Dios Con Todo Tu Corazón Y Con Toda Tu Alma Y Con Toda Tu Mente Y Con Todas Tus Fuerzas How Much Do You Oh God Everything That Is Why Jesus Said A Few Verses Later Love The Lord Your God With All Your Heart And With All Your Soul And With All Your Mind And With All Your Strength La Segunda Pregunta Que Que Vemos En Este Capítulo 12 Marcos Una Pregunta Teológica Acerca La Resurrección Los Saduceos Eran Esta Clase Sacerdotal Que No Creían En La Resurrección Y Ellos Querían Ridiculizar A Jesús Con Una Pregunta Teológica Con Una Pregunta Filosófica Ellos Querían Demostrar Que Jesús Era Ignorante Que Jesús No Había Pensado Bien Su Doctrina You We Come To The Second Question Here In Chapter 12 Which Is A Theological Question About The Resurrection The Saduceos Were This Religious Priestly Elite That Did Not Believe In The Resurrection And They Wanted To Ridicule Jesus On Theological And Philosophical Grounds They Wanted To Show That Jesus Was Un Ignorant That Jesus Was Unsophisticated That Jesus Hadn't Thought Through His Doctrine His Theology They Wanted Demostrar Que Jesus Era Un Ignorante De La Ley De Las Cosas De Dios Así Que Vienen Con Esta Pregunta Una Pregunta Realmente Manos Estúpida Una Pregunta Inventada Maestro Moisés Dice Que Si Un Hermano Muere Y Deja Su Esposa Pero Sin Hijos Que Su Hermano Se Debe Casar Con Ella Y Darle Hijos Hubo Siete Hermanos Había Una Vez Una Pregunta Inventada Hubo Siete Hermanos El Primero Tomó La Esposa Y Murió Sin Dejar Descendencia El Segundo Se Casó Con Ella Y Murió Y Tampoco Le Dejó Descendencia El Tercero De La Misma Manera Y Así Los Siete Se Casaron Con Ellas Y Murieron Y No Dejaron Descendencia Esta era la Viuda Negra San Juan Crisóstomo Dijo Que Cuando Llegaron Al Tercero Hermano Ya Ninguno De Los Hermanos Iba Querer Casar Con Esa Mujer Al Final Ella También Murió En La Resurrección Pues Cuando Resuciten Cuál De Ellos De Cuál De Ellos Será Mujer Ya Que Los Siete La Tuvieron Por Mohan You See Estadus Come Up With This Question It's Just A Silly Kind Of Made Up Question Teacher The Law Of Moses Says That If A Man's Brother Dies And Lives Without A Wife But Not Children The Brother Of This Man Has To Marry The Widow And Raise Up Offspring For His Brother So Here's The Case The Man Dies And His Brother Marries The Woman And That One Dies And The Next One Marries The Woman And That One Dies Seven Of Them In And Then The Woman Dies In The Resurrection Whose Wife Will She Be Since The Seven Were Married To Her Ay Hermano Miren Man Eso Lo Que Pasa Cuando La Gente Se Consideran Demasiado Inteligentes Y Quieren Ridiculizar Nuestra Fe Esa Gente Que Se Creen Muy Inteligentes Y Quieren Ridiculizar Nuestra Fe Sin Entender La Palabra De Dios Y Sin Entender La Naturaleza De Dios You See This Is What Happens When People Who Consider Themselves Very Smart Try To Ridiculate Our Faith Without Understanding The Word Of God And Without Understanding The Nature Of God Se Salen Con Unas Preguntas Que Están Completamente Equivocadas Desde El Comienzo You Know They Come Up With Questions That Are Wrong From The Very Beginning The Question Itself Is Wrong To Begin With Se Salen Con Preguntas Como Y Si Dios Creó Todo En Quien Creó A Dios La Pregunta Está Mal Desde El Comienzo Porque No Conoces No Entiendes La Naturaleza De Dios Preguntas Como Y Si Dios Me Hizo A Mi De Esta Manera Porque Tengo Que Cambiar Otra Pregunta Tonta Porque Desconocen Los Propósitos De Dios Los Planes De Dios Y El Carácter De Dios Son Preguntas Hermanos Que No Reflejan Nuestra Inteligencia Reflejan Nuestra Ignorancia Y Eso Fue Exactamente Lo Que Jesús Le Dijo A Los Saduceos Erráis Ignorando Las Escrituras Y El Poder De Dios Cuando En La Resurrección No Va Haber Matrimonio No Se Van A Dar En Casamiento Sino Que Serán Como Los Ángeles En El Cielo Lo Que Jesús Está Diciendo Es Que La Resurrección La Vida En La Resurrección Es Diferente De La Vida En La Tierra En El Presente Lo Que Jesús Está Diciendo Es Que La Vida En La Nueva Creación No Es Simplemente Una Continuación De La Misma Vida Que Tenemos Aquí La Vida En La Nueva Creación Es Una Vida Transformada Por el Poder De Dios De Maneras Que Nosotros Ni Siquiera Podemos Empezar A Imaginarnos Con 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 Cosas Que Ojo No Vio Ni Oído Yo Ni Han Subido En Corazón De Hombre Son Las Que Dios Ha Preparado Para Los Que Le Amo You See Jesus Is Saying You're Wrong You're That Wrong Because You Do Not Know The Scriptures Or The Power Of God When The Dead Rise They Will Be Like The Angels In Heaven No Marriage Why Because The Resurrection Life Is Different From The Present Life What Jesus Is Saying Is That Life In The New Creation Is Not Simply A Continuation Of The Same Life That We Know Here Life In The New Creation Will Be Transformed In Ways That We Cannot Even Begin To Imagine With The Limited Knowledge And The Limited Experience That We Have Here What No Eye Has Seen What No Ear Has Heard What No No Human Mind Has Conceived Are The Things That God Has Prepared For Those Who Love Him Bueno El Problema No Es Solo Ignorancia El Problema Es Que En Nuestra Ignorancia Somos Arrogantes Y En Nuestra Ignorancia Y Arrogancia Queremos Burlarnos De Las Cosas De Dios You See The Problem Is Not Just Ignorance We're All Ignorance About Something The Problem Is Not Just Ignorance The Problem Is That In Our Ignorance We're Arrogant And In Our Ignorance And Our Arrogance We Want To Mock The Things Of God El Problema Es Más Profundo Que Eso Hermanos El Problema De Estas Personas Y De Muchas Personas Lo Vemos Claramente En El Final Del Capítulo 11 La Primera Pregunta Que Le Hicieron A Jesús Estas Individu Estas Personas En Marcos Capítulo 11 Verso 28 Fue Con Qué Autoridad Haces Tú Estas Cosas Y Quién Te Dio Autoridad Para Hacerlas Esa Fue La Primera Pregunta Esa 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 La Pregunta Que Es La Raíz De Todas Las Demas Preguntas You See The Problem Is Deeper Because We See The First Question That They Asked Jesus These People In Mark 11 28 By What Authority Are You Doing These Things And Who Gave You Authority To Do This That That The Question At The Root Of All The Other Question That Is Really Their Issue Los Enemigos De Jesús No Son Personas Que Tienen Preguntas Sinceras Acerca De Política O De Ética O De Teología Los Enemigos De Jesús Están Tratando De Desacreditar Lo Están Tratando De Socavar De Destruir Su Autoridad Y Están Escogiendo Cualquier Tópico Que Ellos Puedan Para Tratar De Desacreditar A Jesús De Destruir Su Credibilidad Y De Demostrar Que Jesús Es Un Ignorante El Principal Problema No Es Que Ellos Eran Ignorantes El Principal Problema Es Que Estaban Activamente Rechazando La Autoridad De Jesús Negándose Aceptar A Jesús Como Un Enviador De Dios You See The Problem Here Is That These People Didn't Have Just Sincere Questions About Politics Or Theology The Problem Is That They Wanted To Discredit Jesus They Wanted To Undermine Jesus Authority And They Were Picking Every Topic They Could Find To Challenge Jesus Authority And To Destroy His Credibility The Main Problem Is Not That They Were Ignorant The Main Problem Is That They Were Actively Refusing To Acknowledge Jesus His Authority In Doctrine Ethics And Civil Life El Principal Problem De Ellos Es Que Se Negaban Aceptar La Autoridad De Jesús En Doctrina En Ética Y En Vida Civil Y No Querían Aceptar La Autoridad De Jesús Porque Aceptar La Autoridad De Jesús Significa Que Tenían Que Cambiar Su Estilo De Vida Aceptar A Jesús Como Un Mensajero De Dios Aceptar A Jesús Como El Hijo De Dios Aceptar A Jesús Como Alguien Que Hablaba Y Actuaba Con La Autoridad De Dios Significaba Que Ellos Tenían Que Cambiar Sus Vidas En Respuesta A Jesús Y Eso Era Algo Que No Querían Hacer You See The Problem Is That They Refused To Accept Jesus Authority Because They Didn't Want To Change Their Way Of Life Jesus Was A Challenge To Their Way Of Life And If They Accepted Jesus As A Messenger Of God From God They If They Accepted Jesus As The Son Of God As Someone Who Spoke And Acted With The Full Authority Of God Then They Would Have To Change Their Lives In Response To Jesus And They Did Not Want To Do That They Did Not Want To Change The Way Of Life Bueno y el mismo Problema lo vemos hoy El mismo Problema lo tenemos hoy Tenemos mucha gente Que quieren ridiculizar nuestra fe Que quieren burlarse de nosotros Que quieren salirse con toda clase de preguntas Y parecer como que son muy inteligentes Personas que empiezan a cuestionar las enseñanzas de Jesús El evangelio Con toda clase de preguntas Preguntas acerca de política Preguntas acerca de ética Preguntas acerca de filosofía Y que pasa con los homosexuales Y que pasa con el matrimonio homosexual Y que pasa con la evolución Y que pasa con justicia económica y racial Y porque Dios permite tanto sufrimiento en el mundo Si hermano Todas esas son preguntas importantes Yo no digo que no Y la iglesia ha reflexionado acerca de todas estas preguntas a través de generaciones Y podemos conversar acerca de estas cosas Si realmente quieres explorar estos tópicos Jesús fue muy abierto con el escriba que vino Con una pregunta sincera Pero hay una pregunta más importante Hay una pregunta más importante La pregunta es ¿Estás tú dispuesto a reconocer la autoridad de Jesús? ¿Estás tú dispuesto a someterte a la autoridad de Jesús? Esa es la primera pregunta ¿Ese es el punto de partida? ¿O el punto final? En una conversación acerca de las cosas de Dios We see the same thing today You know, people with all kinds of questions And arguments What about gay people? What about gay marriage? What about evolution? What about racial and economic injustice? All those are important questions Yes And the church has reflected deeply about these questions over generations And we can have an open conversation about these things If you want to talk about them If you want to talk about them openly, sincerely Like the scribe in verses 28 to 34 Who came to Jesus with an honest question But I have a question that is more important to you A question that goes above all the other questions Are you willing to acknowledge Jesus' authority? That is the key question I think that's the most important question of all Yo pienso, hermanos, que esa es la pregunta más importante De todas ¿Estás tú dispuesto a reconocer la autoridad de Jesús? ¿Estás tú dispuesto a mirar de manera abierta, sincera, honesta A la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús Y reconocerle como el Hijo de Dios? ¿Estás tú dispuesto a mirar a Jesús? A su ministro, su vida, su muerte, su resurrección Con una vista abierta Y reconocerlo como el Hijo de Dios Estamos dispuestos a reconocer a Jesús A someternos a su autoridad Y a cambiar nuestras vidas En respuesta a sus enseñanzas A su palabra y a su mandato A reconocer que él habló y actuó Con la autoridad de Dios Y por lo tanto nosotros tenemos que someternos A él, a su autoridad Esa es la pregunta más importante So the most important question is this Are we willing to submit to Jesus And completely change our lives Because he spoke and acted With the full authority of God Esa es la pregunta más importante Toda autoridad me está en el cielo Y en la tierra, dijo Jesús Por tanto y hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles que guarden Todas las cosas que yo os he mandado All authority All authority In heaven and on earth Has been given to me Said Jesus Therefore go and make disciples To all nations Baptizing them in the name of the Father And of the Son And of the Holy Spirit And teaching them To obey 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 Everything I have commanded you And surely I am with you always Until the very end Of the age Y yo estoy con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo Oremos Señor nuestro Dios Gracias por tu palabra Palabra es viva y eficaz Más cortante Que una espada aguda de dos filos Que penetra el alma Y disierne las intenciones del corazón Tu palabra Desarma Nuestras defensas Todas estas preguntas Que levantamos Como objeciones Para no Someternos A tu autoridad Toca nuestras vidas Toca nuestros corazones Y muévenos Señor A arrepentimiento A fe y a obediencia Danos Señor La sabiduría Que necesitamos Para poder hablar Con aquellos Que tienen preguntas Y objeciones Acerca de nuestra fe Ayúdanos a poder discernir También ¿Quiénes son aquellos Que sinceramente Te están buscando Y tienen preguntas Honestas ¿Y quiénes son aquellos Que usan estas preguntas Como armas Para querer ridiculizar El mensaje del evangelio Y haznos Señor Testigos efectivos De tu palabra De tu poder De tu poder De tu evangelio Y de tu Hijo Jesucristo Nuestro Maestro y Salvador Quien murió por nuestros pecados Y resucitó al tercer día Bendice tu pueblo En el nombre de Jesús Amén Amén Amén